Muy buenas tardes para todos los palomeros. Bueno, vamos a estar anunciando lo que vendría a ser la entrevista a un gran colombicultor, a un gran aficionado desde Cuba, La Bastida. Vamos a estar, bueno, entrevistando a este hombre a las 5 de la tarde horario de los argentinos. Los invito a que formen parte, a que puedan participar. Los invito también a que, bueno, puedan llegar a compartir, darle like y comentar a este video para que, bueno, esto se pueda llegar a vilarizar un poco y sea de bendición para mucha gente. Los espero a las 5 de la tarde, a los aficionados tanto de Argentina como de Cuba, Miami, de España, para que puedan participar. Les doy muchas gracias por esas personas que le dan apoyo al canal, que, bueno, están siendo de bendición también para muchas personas y que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos hoy a las 5 de la tarde.